Hola amigos y suscriptores Y pues bueno gente Hoy estamos en plantas Contra zombies heroes Pero no estamos solos Porque como ya vieron en el titulo del video Hoy nos estará acompañando Hola Nos estará acompañando Fudbot Games Fudbot Games para que no lo conozcan Tal vez no conoces a Fudbot Games Pero conoces a Mateo Que es mi amigo Que haya aparecido en bastantes videos Acá en el canal Y pues hoy estaremos jugando Plantas contra zombies contra el Porque el es muy bueno en este juego De hecho el me dijo Que tal si jugamos plantas contra zombies Porque yo ya subí un video de plantas contra zombies Acá en mi canal Entonces vamos a jugar plantas contra zombies heroes Así que tienes algo que decir Pues vamos a ver quien gana Si entonces pues acá ya lo añadí de amigo Vamos a darle a A pvp Ya viste cual es mi Ah bueno Mi nuevo jefe ya lo vas a ver Bueno la verdad Yo me acabo de instalar este juego Por eso probablemente creo que Fudbot Games va a ganar varias partidas acá Pero lo importante es divertirnos Y déjenme en los comentarios Si ustedes ya han jugado Plantas contra zombies heroes Como les dije Yo probablemente voy a perder Porque es la primera vez que lo juego Yo siempre he jugado plantas contra zombies Pero los originales Nunca he jugado el heroes Así que vamos a ver como nos va Bueno ya vamos a hacer el versus Bueno aquí voy a invitar a Xavi al versus Bueno ya nos está metiendo al versus Bueno pues ya vamos a hacer el enfrentamiento La verdad es que tuvimos Nos estuvo costando un poquito No sé por qué Se nos medio bugeó Ok este me gusta Ahorita estamos eligiendo cartas Claro que me voy a quedar con estas Ya viste mi nuevo jefe Ya lo vi es la papapum Es la papapum evolucionada Vale es tu turno Ahora es mi turno Pero no tengo soles No ya me atacaste No tienes dos cerebros Te alcanza para algo No pues si Si le alcanzo para algo chicos A mi me alcanza para unas frutas Pero a quien le daría las frutas A no Si Uy Uy Tres de daño Bueno las frutas eran para daño Yo pensé que era para curar Pero al parecer hacían daño Zombie letal Ahora haces más daño no Con zombie letal Si le hago un poco de daño a tus plantas Ya se mueren de una No Bueno que bueno que no puse ninguna planta Para ese momento no tenía A la vez está padre el ninja Es un antihéroe Si no hay ninguna planta al frente Te hago más daño Me acabo de condenar verdad Tuve que ponerla enfrente del ninja No que malo eres Uy que buen escudo Dale Hacia el A tu casa Vamos se murió el ninja Oh mi ninja El mini ninja porque la verdad es que era un pitufo Es tu turno Es tu turno Ah bueno es mi turno No se si poner este No voy a poner este Para matarte a este Oh Todavía me cansé para Ah voy a poner esta Para enfrentarlos El El plantas contra zombies tiene un lanzaguisante Y te das cuenta la que tiene lentes Es un guisante Pues si La señora guisante ¿Me vas a robar cartas? Lucha Robé No solo hacía uno de daño No me percaté de eso A ver Te pongo este Este Y así me quedo No no Yo no tengo ninguno acuático Creo O tal vez si Ah si si tengo Y Mueve una planta Ah no Ah ya Esquivar mi turno Un zombie Realiza ataque extra Tengo 7 de vida Y el tuyo tiene 17 Que malo A ver Aquí ya te he puesto Todo lo que tengo No me quedo de otra A ver ¿Cuál es el que hace más daño de acá? Este creo Pero aún así creo que ya valí Y así es como me despido Y ya se murió Bueno perdimos Pero era de esperarse Porque Funbot Games Lleva mucho tiempo jugando ¿No? Si quieres podemos Hacer otra Y cambiamos de equipos Para ver si hay mejor suerte Es que yo no tengo muchos zombies Pero si quieres si Bueno Ahora yo voy a hacer Equipos zombie A ver si Vamos a ver Si yo gano Tal vez se podría decir Que en este juego Hay más favoritismo Por los zombies ¿No crees? Pues si Si ganas Creo que después Dice un zombie Una mascota en a 2 Una mascota en a 2 A 2 me interesa Me sirve A ver ¿Dónde lo pongo? Creo que lo voy a poner Acá No me atacó El superhéroe O sea Me atacó El mismo Bueno Más bien Creo que es Ella misma Uy si Me dieron este Que yo quería Si Me voy a poner Este Espero que no Tenga Las plantas acuáticas A ver Oh no En las aguisantes De hielo A ver Aparece Truco zombie Pero no tengo Ningún truco Bueno Igual Si tengo Truco Pero Ahorita Ahí todavía Me dieron Cerebros Ok Creo Que Uy Es que No sé Si poner Este Bueno Si lo voy a Poner Porque Tiene Esto De Letal Que Si Eso No El Volcán Ese Volcán Es bueno Cuando Pones Truco Zombie Que Tengo Que Tengo Que Hacer Si Tienes Cerebros Puedes Hacer Trucos Ah Ya Bueno Ahí está Para lo que Estaba borrando Todo este Tiempo Tu 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 El Zombie Del Carnaval Es que Siempre Que me Pone Truco Zombie Truco Zombie No Tengo Como Se Lama Pues Trucos Roba Dos Cartas Telepatía Ah Hora Luz En La Primera Uy Gracias Por Las Cartas Aunque De Verdad Son Cartas Muy Malas Estamos Empatados Por Ahora No Puedo Poner Dos Acuáticos No Chale Bueno Pues Voy a Poner Un Acuático En La Tierra Y Uno Acá Es Mi Ejercito Acuático Y Otro Por Acá Ahí está Con Esto Creo Que Ya Estoy No Tengo Trucos Así Que Vamos A Darle Lanzaguisantes De Hielo Pero Si Ahí está Ya Me Lo Maté Lanzaguisantes De Hielo Este Este Hongito También Ya Me Lo Maté Ya Me Mataste Uno Ah La Pusiste Escudo Que Buena Que Es Esta Cosa Acá Apareció Vaya La Agarrase Tú Voy A Ponerlo Acá Y Acá Y Para Cuando Sea Mi Turno De Trucos Si Tengo Cuatro Cerebros No No Ya Ya Está Súper Súper Chetado Tu Coso Es De Allá Arriba Ataque En Zombie Se Va a Volver Letal Este De Por Acá Uy Todos 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 Hicieron Letal Ay Todos Se Volvieron Letal Que Bendición Elige Donde Quieres Mover El Zombie Ah No Que Zombie Ajá Ahí Ya Lo Movi Del Lugar No Por Que Lo Movi Del Lugar Bueno Pues No Te Beneficia La Planta Ni El Zombie Más Bien Te Beneficia Si Eres Buen Jugador Bueno Amigo Vamos A Hacer Una Última Partida Yo Voy A Volver A Hacer Zombie Y Acabo De Ver Que Mateo Se Puso Un Skin Bien Cheta Así Que Esperemos Que No Se Nos Complique Tanto Perfecto Me Esperando Que El Rival Escoja Sus Cartas Ahí Bueno Vamos A Poner Un Zombie Inicial Vamos A Poner Este El Antihéroe Oye El Girasol Se Vuelve Cuando Se Enoja Se Vuelve Así Como De Fuego ¿No? Cuando Usa Su Attack Ah Ya Truco Zombie No Tengo Para Truco ¿Por qué Tu Girasol No Me Atacó? Es Que No Hace Daño Estoy Tan Solo Me La Girasol Ah Ya No Se Me Lo Dieron Así Tengo Para Truco Perfecto No Me Acabo De Entrar Que Me Mataste Uno Ok Acabo Me Acabo De Poner Un Truco Que Me Dada Más Trucos Oye Solo pones zombies Que te dan girasoles ¿No? Que ya solo pones plantitas Que te dan girasoles Y no hacen daño ¿En qué se convirtió Esa cosa DJ evolucionó? Papapum Primitiva Primitiva Ah ya Pues si Tiene como Cornitos de dinosaurio No 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 tengo Trucos A ver Nos Nos Matamos Los dos Zombies Uy Me acasa Para Uno de estos Así que Me sirve Y ya Me quedo Pobre Me Lo acabas De matar Con una perra Es una perra ¿No? Si Es una perra Ya Yo voy a poner Este por acá Un zombie Escritor O sea Yo artista Me pusiste Ese coso Que está DJ Evolucionando ¿Cómo estás poniendo Tantas plantas? Ah Porque tienes Un girasol Ya Baratitas Pusiste Como Cuarenta y dos Plantas En uno Tienes Una nuez No manches Me acabas de hacer Un montón De daño Acá hay una nuez Y dos plantas Más Así Unidas Ahí está Si me alcanza Para truco Ah no Que era turno Pues ya A ver Que planta Me pones No No ¿Qué tal? Ay Te lo muevo De luz No Son Zombia Apestoso Ah bueno Por lo menos Solo hace uno De daño Ok Ya te hice Daño A ti Ya Ya te Ok Te matas dos plantas Pero tú también Me mataste un zombie Turno Zombies Eh Tengo puros poderes No me dieron No me dieron zombie Que asco Hasta por fin Hasta que mover Del lugar Me sirve Ojito Ojito que esta puede ser La primera vez Que te gano A ver Con esto ya estoy Vamos a ver Que plantas pones No me mataste a mi zombie De carnaval Esto lo voy a poner En el medio Y lucha Vamos No No puede ser Al ultimo segundo Todos los zombies No Que Me vas a atacar O que onda Porque a ti te dieron Diez soles Y a mi solo Nueve cerebros Ay Me vas a matar Solo te queda Tres de vida Esto no puede ser Literalmente Tengo Te gano Por diez de vida Yo tengo tres Y tu tienes tres No tengo No tengo trucos Creo que con esto ya ¿Eh? ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Por fin te gané! ¡Cabum! Por fin Con el equipo Zombies Bueno Me van a regalar Una mascota En Adopt Me Aunque no pasa nada Porque Porque Andabas pobre En plantas Tenías desventaja Bueno Vamos a ganarte Me acaban de dar Un cómic Bueno Ya estamos Acá en Adopt Me Bueno Como les dije Ya estamos Acá en Adopt Me Y pues Al parecer Fue un Bot Games Pues Yo les dije Que si no me lo daban No pasaba nada Pero pues Al parecer Si me lo quiere dar ¿Qué me vas a dar ahora? Fue un Bot Games Fue un Bot Games Mateo Mortadela Como lo quieran llamar A ver Espera Déjate Mando Trae Ay que bonito Pes Payaso Bueno Bueno me va a dar Un gato persa Pero no se preocupen Porque él tiene Como un 99 Tienes más de 100 Gatos persa ¿No? Si Tengo más de 100 Pero no se Por qué No me deja Poner más No Acá No hay ningún Intercambio Injusto Le damos a Confirmar Si Muchas gracias La verdad Es que No me esperaba Ganarte Bueno Hicimos 3 rondas Tu me ganaste 2 de 3 Pero pues Bueno Pero bueno Gente Si les gustó El video Dejen su Like También Este En el Título En el Título Del video Aparecerá El canal De Funbot Games Para los que Lo quieran Para los que Se quieran Suscribir A su canal Y para los que Les guste Planetas Contra Zombies Porque Él sube Contenido De Planetas Contra Zombies Y también De muchos Otros Juegos Pero bueno Gente Ya saben Suscríbanse Si Si quieren Que nos Si Suscríbete Si quieres Que nos Volvamos a ver En otro video Acá en el canal Y pues bueno Ya saben Como siempre Suscríbanse Y yo ya me despido ¿Tienes algo Que decir Mateo? Suscríbanse A los dos canales Y Bye Adiós